Como están todos, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Recargado TV Como siempre trayéndote toda la información del fútbol colombiano y el fútbol internacional Te invito a que te suscribas y actives la campana Hay novela en el América de Cali Todos pensamos que Pablo Ortiz iba a salir al taller de Córdoba Dado que el equipo tiene inscrito al jugador, quien aún está en el América de Cali Hoy el presidente del América de Cali, Tulio Gómez, salió ante los medios de comunicación E informó que el jugador no va a salir, que todo esto es falso Que el jugador pertenece al América de Cali y no van a salir de él Aquí siempre les recomendamos lo mejor Por eso les quiero recomendar OneFútbol Es mi aplicación favorita donde estoy al tanto de toda la información del mundo del fútbol Marcadores, entrevistas, goles, videos, tiene mucho contenido Y además tiene partidos en vivo y en directo y en Full HD En la descripción de este video te dejo el enlace para que la descargues gratis ¿Qué esperas? Como bien lo veníamos hablando, Tulio Gómez dice que el jugador no va a salir Lo sospechoso, lo cuestionable de todo esto es que Talleres de Córdoba tiene inscrito al jugador O sea que las versiones que hemos dado aquí en el canal Las versiones que han dado en otras páginas informativas Que el jugador está en negociaciones con el Talleres de Córdoba son totalmente ciertas Al parecer Pablo Ortiz ha manifestado su deseo de querer salir Pero al parecer las directivas no lo ven tan viable Osorio tampoco quiere que el jugador salga Entonces la verdad es algo difícil para la América de Cali Todos sabemos que han salido de grandes figuras Se fue Santiago Moreno, se fue Eduán Vergara, se fue Jesús Cabrera, se fue Carrascal Entonces el equipo de Juan Carlos Osorio se ve muy frágil Han salido grandes figuras Al punto que Juan Carlos Osorio ha tenido que reforzarse con las bases inferiores Y eso no está mal, pero el equipo también necesita jugadores con experiencia Yo quiero que los hinchas de la América de Cali dejen su comentario sobre el tema Pablo Ortiz Si es un jugador vital para el equipo o dado que el jugador quiere salir lo deberían dejar ir Todos sabemos que se han visto muchos casos en que un jugador no quiere continuar Lo retienen y la verdad su rendimiento no es el mismo Entonces quiero que dejen su comentario que opinan sobre el caso Pablo Ortiz Si es un jugador que debe seguir en la mecha o dado si el jugador quiere salir lo deben dejar ir Yo quiero que dejen su opinión para que debatamos este tema